Entérate a mí, sabe su calor coqueta No importa que me digan coqueta Porque yo sé que estoy en algo Ahora voy a tocar una canción que sea alegre y contenta Estoy cansado ya de tanta tristeza Oye eso, yo vengo a esta barra alegrándome y vengo a estar viendo la canción esta Mira, si a esta mujer yo la agarro, la mato, chico Porque es una coqueta y ya me tiene cansado ya Déjame quieto, si yo no quiero hablar con nadie Oye eso, oye eso Si tú no tenés nada, chica Oye, cartinero, dame un trago Pasamos un trago ahí No, 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 no Ponte duro, ponte fuerte Con la clave y el bongo Y cuando bailes con ella Con la clave y el bongo Conta clave y el bongo Conta clave y el bongo Conta clave y el bongo Con la clave de amor Con la clave de amor